...o Madero y ayer no solamente trascendieron estas imágenes y las capturas de los chats entre Fabián Azañez y el expresidente de la Nación, sino también trascendió, circuló un video que habría grabado el propio Fernández en el despacho presidencial Nieves. Así es, con Tamara Petinato, él la está grabando, dicen que son amigos, ahí se la ve a ella tomando cerveza. Miramos un poco el video. Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo, porque hasta acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. ¿Que te quiero, te dije? ¿Vos querés que te diga más cosas? Yo no lo quería, lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, espera, no te digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha. Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Te amo, ahí definencia el video que... No, y él le conteste Joss. Claro, Joss. Es importante marcar que es una filmación de un teléfono que está reproduciendo el video. Es decir, no se sabe exactamente cómo llegó. Hay dos versiones. Una que es un video que mandó la propia Sáñez a Cantero y que forma parte del expediente. Y hay otras versiones que involucran a servicios secretos. Hay muchas cosas que se mencionan sobre este video. Que se decía era que era un celular viejo del expresidente, que se lo había dado al hijo para que mirara dibujos y que Fabiola lo habría encontrado sin querer el video. No se sabe, tampoco se sabe exactamente cuándo fue grabado este video, donde se la ve a Tamara y también se lo escucha al expresidente. Con lo cual ahí no habría dudas de que sería él el que estaba filmando. Tamara, ayer faltó a Bendita TV. También faltó al programa de streaming que tiene a las 11 de la noche. Beto Cacela dijo que estaba muy abrumada, que ellos no la iban a presionar para hablar, que tal vez hablara con algún medio, pero no sabía nada. Y también dijo que entre los compañeros nunca habían contado, ni son chumbas, ni nunca le preguntaron, che, Tamara, qué pasa con Alberto y nada. Con lo cual no sabían nada. Ya en el 2021 había sido noticia Tamara Petinato porque se había conocido que en el 2020 había realizado varias visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena. En ese momento Tamara dijo que se trataba de unas visitas por cuestiones personales, por un tema personal que ella quería hablar con quien era presidente en ese momento, pero no quería develar de qué se trataban esas visitas. Y dijo que sentía que por ser mujer todos la acusaban, le decían cosas feas por ser mujer, pero que no hacían lo mismo con hombres que habían visitado la Quinta de Olivos. En el 2020 había otras figuras que también visitaron la Quinta de Olivos, como Adrián Suar, Carlos Rottenberg, Florencia Peña, Luis Grandoni, quienes tuvieron una causa penal, fueron sobreseguidos porque luego también se comprobó que ellos habían ido a hablar con quien fuera el presidente para establecer o intentar establecer protocolos para que la industria audiovisual y teatral pudiera volver a reactivarse. Así que eso fue lo que en ese momento Tamara habló muy poco y tampoco contó cuál era exactamente su relación. En su momento, recuerdo, Tamara tuvo una actitud bastante, si se quiere, confrontativa, diciendo yo no tengo por qué explicar nada, yo tenía permiso para circular. Y la realidad es que independientemente de la figura de Tamara Petit Nato, lo que escandaliza es el rol del presidente a esa hora, que no sabemos qué hora es, pero no importa, en un momento en que si no era en pandemia o si era después de la pandemia, la Argentina tenía problemas gravísimos. O sea, o era por la restricción de la pandemia... ...de la gente de acá nos afirmara Tamara Petit Nato diciéndole que lo ama. Ese es el punto. En el despacho de presidencia, porque incluso si hubiese sido en la intimidad de Olivos, donde vivía, que más allá de que es la residencia oficial, no deja de ser su casa, su lugar privado, pero el despacho de presidencia no lo es. Exactamente. Y entonces ahí lo que se nota es, digamos, la inmoralidad del presidente de la Nación, que además siempre ha estado con el dedito en alto, indicándole a los demás... Y lamentablemente hay que agregar algo más. La inmoralidad, vos decís vos, del presidente, el presidente tenía un entorno más que amplio, que evidentemente podemos decir que compartían códigos. Sí, sí, nadie le decía nada. No deja eso. La verdad es que... Y en este contexto, cuando uno junta las dos situaciones, las que primero estamos describiendo, la violencia de género en el contexto de la pareja, y después esta situación con otra mujer en el despacho presidencial, en el coqueteo, en el mismo momento, uno dice, habla de una situación... Habla de una corte decadente. Tremenda. La verdad es que una situación sorprendente, que no deja de impactar, uno ya no sabe cómo describir. Por supuesto ahora hay que ver cómo avanza la causa judicial. Uno dice, bueno, el video no va a tener un impacto judicial, lo que tiene es un impacto político sorprendente. Era bastante crucial la fecha. La fecha, la fecha. Sobre todo si es en el contexto de la pandemia, sí, hay que ver si no prescribió como delito eventual, pero lo otro es claramente que hay que avanzar por el caso de la violencia de género. Un dato más para cerrar antes de avanzar con el clima. En plena pandemia, sabemos que hubo visitas en plena pandemia, más allá de que no necesariamente haya videos, había un dato más. Era el presidente de la nación y había un riesgo de contagio de COVID, más allá de todo el resto. Era la figura presidencial. Nos debíamos que por lo menos tener un presidente sano, que ni él mismo se cuidaba, porque claramente ahí estaba un riesgo de contagio. Sí, sí, sí. Y lo otro es, ¿se acuerdan de la situación del cumpleaños de Fabiola, la quinta de Olivos, cuando después salió a dar explicaciones? Mi querida Fabiola, ¿no? No era solo mi querida Fabiola. Era unas cuantas queridas... No, 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 era él, no era mi querida Fabiola, era él.